...algo de Arepo. Fuimos explicándole dónde existe ese país, dónde está esa ciudad, y por qué surgió una guerra desde el año 2011 en este sitio del Medio Oriente. Realmente, la guerra en Siria nunca fue esperada. Llegó un terrorismo hasta nuestro país para derrumbar y romper y destruir y perseguir a los cristianos en primera clase. Perseguir a los cristianos para alojarlos de ese Medio Oriente, vaciar el Medio Oriente del cristianismo y dejar el país en la pobreza, en la destrucción total. El terrorismo vino de varias partes del mundo. Miles de terroristas venían de Arabia Saudita, de Goethe, de Ingarab, de Francia, de Italia, de Irak, de toda parte del mundo donde había gente que quería la sangre y la matanza, lo trajeron ahí, lo compraron por dinero y le dieron un vestimiento con barbas y una etiqueta en la frente que dice Allahu Akbar, Dios es grande, venía en nombre del Islam para destruir y matar. Pues resulta que esta guerra en el año 2011 empezó en la ciudad de Daraa, una ciudad pequeña cerca de la capital de Damasco, hubo un problemón ahí y empezaron a hacer una protesta contra el gobierno local, pensando o diciendo que algunos de ese gobierno empezó a arrancar las uñas de unos niños y uno de ellos se murió. Pero se alarmó un problemón donde no había nada de la realidad. Esto fue así en el 2011 y se acabó. El ejército pudo dominar esta protesta. Se lanzó este problemón hacia la ciudad de Homs. La ciudad de Homs es una ciudad entre la capital y Alepo. Está en el medio de Siria. Viene la capital, viene el Damasco, viene Homs, viene Hama, después viene Alepo, el norte de Siria. Cuando se extendió la guerra a la ciudad de Homs, los terroristas se metieron ahí a romper y a destruir y a lanzar misiles y cohetes hacia el centro de la ciudad donde viven los cristianos, atacando directamente a los cristianos en su casa, en sus negocios. Fue una percepción directa. Mataron miles de personas, destruyeron catedrales, colegios, hospitales, llevaron niños y les robaron sus miembros. Una mujer en la ciudad de Homs le secuestraron al hijo de 12 años, le llevaron, le quitaron los riñones y el corazón y vinieron a tirar el cuerpo delante de los ojos de su mamá. Imagínense ustedes, en la ciudad de Homs, a un sacerdote jesuita vinieron a obligarle de meterse al Islam radical como negó de competizar al Islam, lo mataron dentro del convento, lo enterraron en el jardín del convento. Un sacerdote que trabajó 35 años en la ciudad de Homs trabajando con los musulmanes. Este terrorismo fanático que creó ese problema para romper esta relación buena que tenemos nosotros los cristianos con los musulmanes del país. Hay dos tipos de musulmanes, los musulmanes que son abiertos, curtos y preparados con quien compartimos la vida diariamente. Estos nunca tuvimos problema con ellos. El problema fue con el Islam, el nuevo que entró a derrumbar, a matar y a derramar sangre en las calles matando miles de inocentes, miles de mártires que se cayeron ahí. Esta guerra en Homs se quedó un año. Muchas familias tuvieron que salir de la ciudad huyendo del terror, del miedo, saliendo hasta Mashtarxalú, hasta Zafita, Latakia, son ciudades cercanas de la ciudad de Homs, huyéndose de este terror, de esta matanza porque perdieron su casa, perdieron sus bienes y se quedaron muchos huérfanos, mucha familia, perdieron sus hijos y así. Nosotros en Arepo, la ciudad grande, la más grande de Siria, la ciudad la más culta, la más preparada, tiene mucha economía, industria, cultura, arte, que dio miles de sacerdotes religiosos, religiosas, vinieron a derrumbar a esa ciudad, a dejarla en la pobreza. Salieron de la ciudad de Homs, como se dominó la cuestión de Homs, el ejército pudo acabar con eso, llegaron a la ciudad de Arepo. ¿Para qué? Para también atacar y perseguir a los cristianos y a los musulmanes árabes. Entonces, como no pudieron entrar a la ciudad, son miles de terroristas de muchos grupos terroristas. Los ISIS, ustedes escucharon de ISIS, ¿verdad? Los ISIS, los Jebehet al-Nasra, Jebehet al-Hammad, U'aril, Mustafa, son nombres musulmanes, siempre vienen en nombre de Allah para matar y utilizando el nombre de Dios para matar a la gente. Imagínense ustedes, ¿qué mentalidad tienen ellos? ¿De qué forma venían para hacer esa destrucción y matar a la gente? Entonces, llegaron a la ciudad de Homs, y Arepo, como no pudieron entrar a la ciudad, aunque hubo una traición de unos soldados, también hicieron un paso a miles de terroristas que pudieron llegar hacia los acueductos de la ciudad, y ahí se metieron, empezaron a lanzar misiles al centro de la ciudad, explotar un momento histórico debajo de tierra, en los huecos de la ciudad de Arepo, porque la ciudad de Arepo está llena de huecos y mucho aguaducto, una ciudad muy bien preparada. De ahí se metieron a lanzar misiles al centro de la ciudad donde estamos nosotros viviendo, nuestras catedrales, nuestros colegios, hospitales, monumentos históricos, hicieron todo lo posible de derrumbar a ese sitio. La ciudad antigua de Arepo, que está llena de catedrales y arzobispados viejos de cientos de años, las tumbaron completamente. Mi arzobispado viejo tiene años de existencia, tiene mucha historia, lo tumbaron completamente. La iglesia catedral de San Asia el sabio, le mandaron un misil, derrumbaron la pared, la pared lateral y derrumbaron todo el contenido. Pero eso lo voy a restaurar después de la Navidad. A mi catedral, que está en el centro nuevo de la ciudad, donde existen todas las catedrales actualmente, la catedral de la Asunción nuestra patrona, nuestra catedral de 1200 metros cuadrados, muy grande, de 43 metros de altura, le mandaron un misil el día 15 de julio del año 2014 y tumbaron todo lo que al interior, de vitrales, bancos, confesionarios, piso, todo fue derrotado. Un día anterior, a las 24 horas de la noche, a las 12 de la noche, entró otro oficil de 3 metros de largo, de 60 centímetros de ancho, al arzobispado, derrumbó la pared del tercer piso donde estaba yo en el segundo, había una distancia de 3 metros entre el tercer piso y el segundo, entró el misil de ese lado y estaba en mi despacho a las 12 de la noche, si este misil bajaba 3 metros más, yo estaría en mil pedazos. Pues gracias a Dios y a la Virgen María que me quedé vivo, fue un milagro, porque fue un desastre esta explosión del misil. En la iglesia se caieron 11 heridos, porque había un grupo de mujeres que estaban rezando con niños, cuando se cayó el misil, caieron 11 heridos, pero gracias a Dios nadie se murió. Yo bajé de mi despacho corriendo, gritando, ¿qué pasó? Una expresión terrible, no puede uno acontar esa explosión tan, tan, un abuso tan horrible. Entonces bajé a la catedral y vi la sangre derrama la inopación de la catedral, las mujeres corriendo, los niños gritando. Imagínense ustedes, qué susto pasé y esas mujeres y esos niños. Los salvamos, gracias a Dios. Pero, ¿qué hicieron más que eso? La catedral de los Marronitas se les cayó el techo, completa una catedral grande, grande, bellísima. La catedral de los griegos Melquita también se la destruyeron. Las ortodoxas igual, no dejaron ninguna iglesia sin hacer de daño con los misiles. Cortaron la luz antes de entrar cinco años a la ciudad de Alepo. Quedamos cinco años sin luz en el año 2012. Cortaron la luz, cortaron el agua, cortaron el paso hacia la ciudad, trancaron la autopista regional y hoy en día está trancada la autopista. Cerraron el aeropuerto de la ciudad, quedamos intactos y comunicados sin comunicación, sin teléfono. Imagínense ustedes, ¿quién puede aguantar cinco minutos sin celular? yo hablé durante el sermón del celular, hoy en día el celular con las comunicaciones es una cosa urgente, uno que tiene que hacer y no tenía medio. Entonces, cortaron la luz, cortaron el agua, cortaron la comunicación social, todo lo que hay internet. Tuvimos que abrir pozos en las iglesias de Alepo para sacar agua y dar agua a la gente. Imagínense ustedes, los viejos venían con bidones, con tanques, con botellas para llenar agua y subir cinco o seis pisos a pie. No había electricidad, se acabaron las velas en la ciudad de Alepo, no había leche para los niños, un mes completo se quedó la ciudad trancada hasta que el ejército pudo abrir paso interno a la ciudad para que los camiones de verdura y carne podían entrar y asegurar la salud de la gente. Pero los alepinos son gente que tienen una reserva en su casa, gracias a Dios esta costumbre es antigua, tienen de todo, arroz, azúcar, carne, reservada, durante un mes pudieron asegurar la vida de sus hijos. ¿Cuántos? o abrió otro y otra vez el paso hacia la ciudad dentro de todo, medicamento y comida y todo. ¿Pero qué hicieron de desastre de sus terroristas? ¿Por qué atacaron esa ciudad? ¿Cuál era el motivo? El motivo era derrubar todo lo que es riqueza de esa ciudad y sus alrededores porque pertenecía a la ciudad de Alepo, más de cinco millones de habitantes que está viviendo ahí, hay como un millón alrededor de esa ciudad que era toda cristiana, tenía miles de catedrales y conventos, ahí empezaron a robar el arte, los ornamentos litúrgicos, los manuscritos que ellos conseguían debajo de tierra en catedrales antiguas que estaban escondidas. Eso fue horrible, fue un robo total, al demás vinieron a robar el petróleo y el gas. las ciudades grandes que se metieron aclamando esa guerra para robar al país, pues ¿quién nos protegía en ese momento de la guerra? Gracias a Dios que tenemos un ejército fuerte, nos aseguró la vida, los terroristas no pudieron entrar a la ciudad, hicieron eso de fuera de la ciudad utilizando los misiles a la ciudad, pero no pudieron entrar. ¿Pero qué pasó? Que miles de familias cristianas de la ciudad de Alejo tuvieron que salir, huir, miles de autobuses salían de la ciudad diariamente con 50 personas cada autobús saliendo fuera de la ciudad para no quedarse en el terror, teniendo miedo de que van a perder la vida. ¿Cuántos soldados cristianos se cayeron en esa guerra? Y musulmanes, y niños, y jóvenes, o sea, pasamos cinco años de terror que ningún ser humano podía aguantar. Entonces, todo el mundo que quedó, quedó enfermo, mentalmente, corporalmente, todo se dividió, las familias fueron divididas, un padre de un lado, una mamá del otro lado, los hijos, todos salieron también para huirse al terrorismo, y además de todo esto, gracias a Dios que esas familias que se quedaron en la ciudad no perdieron la fe, acudiéndose siempre a la iglesia. Nosotros somos seis arzobismos en la ciudad, somos seis iglesias católicas orientales, yo represento la iglesia siria católica, está la iglesia marronita católica, la armenia católica, la caldea católica, la bizantina católica y la latina, somos seis arzobismos, o sea, todos somos católicos, ustedes saben que hay ritos orientales, todos somos católicos y todos pertenecemos a la Santa Sede, al Papa de Roma, pero además hay tres iglesias ortodoxas, tres arzobismos ortodoxos, dos de ellos están desaparecidos, los terrorizan, los secuestraron, y dos sacerdotes también, hasta hoy en día no sabemos dónde están. El padre del hoyo italiano, ¿ustedes escucharon del padre del hoyo? No lo conocen, un sacerdote sirio católico de orilla del italiano fue secuestrado en la ciudad de El Zor, en el norte de Siria donde los terroristas acabaron con los pozos de petróleo. Otro sacerdote que se llama François Morin, un religioso, le obligaron a meterse al Islam como no aceptó de meterse al Islam, lo mataron en la puerta del convento, lo dejaron suelto ahí, después vinieron unas religiosas, lo vieron en la puerta, lo llevaron para los enterrados, un mártir. Otro sacerdote de la ciudad de Idlib donde están reunidos ahora todos los terroristas, bajo el mando de Rusia y Turquía y Arabia Saudita, un sacerdote también y el ortodoxo lo llevaron preso y se escondieron, lo mandaron para Turquía y desapareció, hasta el momento no sabemos nada de él. El padre Jack Murat, uno de nuestra comunidad en la ciudad de Caritén cerca de Homs, también lo secuestraron, lo llevaron preso seis meses hasta que pudo huirse del terrorismo. ¿Qué le cuento más? ¿Cuántos mártires se cayeron? ¿Cuántas destrucciones de organizaciones en la ciudad de Alepo? ¿Cuántos edificios se cayeron con su gente? Jóvenes y niños y mujeres. Pues esta guerra fue terrible hasta que, gracias a Dios, el día 12 de diciembre del año 2016, se liberó Alepo por un milagro. ¿Cómo salieron los terroristas de esta ciudad? Nadie sabe. Eso lo dedicamos a la Virgen de Guadalupe que entró solemnemente ese día del 12 de diciembre solemnemente a la ciudad de Alepo. Cuando fui a México en febrero de ese año me regalaron la estampita de la Virgen y prometí a los mexicanos de llevar a la Virgen de Guadalupe a Alepo. Restauré la catedral destruida por el visil y la inauguramos el 9 de septiembre y puse la estampa de la Virgen de Guadalupe en la catedral. Ese milagro que pasó en la ciudad de Alepo es un milagro gracias a la Virgen, gracias a Dios que la gente empezó a sentir.